Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, aquí recordándoles que no se pierdan Ringo todos los días a las seis y media de la tarde por las estrellas. Yo sé que parezco disco rayado, pero es que ya nada más nos queda una semana, ya no nos queda nada. Y la verdad es que al final es este domingo y va a estar increíble. Entonces quiero invitarlos a todos los que han visto Ringo desde el principio y a los que no, también síganlo viendo porque les va a encantar. Yo estoy ya emocionada, ya estoy nerviosa porque quiero saber qué pasa con todos los personajes al final. Y bueno, ahorita voy a que me pinten mis uñitas para grabar y que no digan que la continuidad y ya saben. Y ya. Niño, ¿y ustedes qué tal su día? Ah, bueno, espérense antes de cortarlos. Me corté horrible el dedo con un cuchillo así detrás, casi me lo rebano completito. Ya me hicieron la curación y todo, ya estoy bien. Les mando besos ahora sí. Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, aquí recordándoles que no se pierdan Ringo todos los días a las seis y media de la tarde por las estrellas. Yo sé que parezco disco rayado, pero es que ya nada más nos queda una semana, ya no nos queda nada. Y la verdad es que al final es este domingo y va a estar increíble. Entonces quiero invitarlos a todos los que han visto Ringo desde el principio y a los que no, también síganlo viendo porque les va a encantar. Yo estoy ya emocionada, ya estoy nerviosa porque quiero saber qué pasa con todos los personajes al final. Y bueno, ahorita voy a que me pinten mis uñitas para grabar y que no digan que la continuidad y ya saben. Y ya, niño, ¿y ustedes qué tal su día? Ah, bueno, espérense antes de cortarlos. Me corté horrible el dedo con un cuchillo así detrás, casi me lo rebano completito. Ya me hicieron la curación y todo, ya estoy bien. Les mando besos ahora sí. Les mando besos ahora sí.